Existe un brote en la localidad de Puyén y en el resto de las provincias casos notificados como habitualmente tenemos. Por supuesto que hay más casos porque nosotros desde el punto de vista médico denominamos esto como está sensibilizado el sistema. Digamos, claro, todos los integrantes del equipo de salud ante un cuadro parecido seguramente lo van a notificar más. Pero por ahora está dentro del rango que tenemos notificados la serie histórica de años atrás. Hay algunas de las regiones del país que tienen descripto históricamente la transmisión, en muy pocos casos, pero sí está descripto de persona a persona. En este brote que estamos cursando estamos estudiando esa posibilidad por lo cual requiere una serie de intervenciones que estamos haciendo en la región, tanto los equipos de la provincia como la nación. El resto de los casos sospechosos que ocurren en el resto del país mayoritariamente no tienen descripción de persona a persona, o sea que son distintos a lo que está pasando en Puyén.